Buenas noches. Oficialmente ya no es posible conseguir ningún accesorio de este evento. Felicitaciones si los conseguiste todos. Roblox ha eliminado el método del 40% de descuento en cualquier artículo del catálogo. Sin embargo, existe otro método para ahorrarnos el 40% usando el mismo script. Según este medio, dicen que está maneando a quienes usen ese método. No sabría si es verdad o no, pero debo agradecer a mis amigas por arriesgarse a eso y enseñarnos el otro método. El que va a usar el método del 40% no debe ser el propietario del grupo, y de la experiencia, ni tampoco debe estar en el grupo donde llegarán los Robux. Aquí te dejo un video y también imágenes de esto. Como verán el grupo de mi amiga Jasmine tiene 344 Robux pendientes. Mi amiga Nieve compró un artículo de 15 Robux en el catálogo usando la experiencia donde tiene el método del 40%, pero aún estaba en el grupo de Jasmine, lo cual hizo que no funcionara el método. Pero cuando se salió del grupo y compró otro artículo, los Robux le llegaron al grupo. ¿Qué da conciencia de cada uno el usar este método o no? Aquí un accesorio de Sonic Speed Simulator que ha estado llamando mucho la atención. Desconozco si será gratis o no, ya que no se anunció nada por ahora, pero hay algunos emblemas en reserva en el evento. Me olvidé de anunciar anteriormente que el evento de Chipotle tendrá una actualización. De momento no se sabe si habrá accesorios gratis, pero por las dudas, aún se pueden conseguir estos, ya que los de la última actualización se volvieron exclusivos. Y para terminar, llegaron los nuevos juguetes de Roblox que vienen de una nueva línea de juguetes de Callie Toys, llamada Skwo Simscon, cada juguete viene con un código para canjear, entre ellos están los de Yalbrack, MM2, Arsenal, Brookhaven, Libetopia, Build Boat, Hide Seek, Ninja Legends. Quiero enviarles un saludo a todos ellos. Chao.